Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Y bienvenidos a un nuevo vídeo. Ojo al vídeo que se avecina hoy porque estamos en el Prineo, estamos en el Valle de Tena. Nos hemos venido hasta aquí con los amigos de Kinko para conocer a los nuevos MXU300 y MXU700, o lo que es lo mismo, los dos nuevos Quad, o vamos a llamarlo por su nombre, los dos nuevos ATV de la marca. Que ojo a la pinta que tienen y ojo a la pinta que tiene el plan que nos han preparado hoy para la presentación. Como os decía, estamos en el Prineo y nos estuvieron contando anoche, llegamos por aquí a un pueblecito que se llama Piedra Fita, llegamos por aquí a las 11, 11 y media de la noche. Nos estuvieron contando un poco el plan para hoy y ojo a la pinta que tiene, me parece que vamos a ver unos paisajes espectaculares, me parece que vamos a hacer también tramos bastante técnicos. Así que vamos al lío, vamos a ponernos en marcha, son poco más de las 7 de la mañana, esto lo digo para que me perdonéis la cara de dormido y los pelos de recién salido de la ducha que puedo tener. Y voy a ponerme la equipación, voy a vestirme ya de torero y vamos a ponernos en marcha. Bueno, 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 es que fijaos el entorno donde estamos, fijaos las vistas que tengo desde la ventana de mi cabaña y ahí al fondo, no sé si lo veis ahí pequeñito, tenemos ya los MXU300 y MXU700. Vamos a tener ahí ahora la rueda de prensa, un briefing rápido y luego directos a rodar por la montaña, qué pasada, es que parece que es una postal esto, qué auténtica pasada. Y como estáis viendo en los picos aún queda nieve y de hecho ayer la gente de Kinko nos contaba que vamos a rodar también un poquito por la nieve. Así que lo dicho, vamos a ponernos en marcha, ojo a cómo pinta el plan de oye, tengo unas ganas ya locas de ponerme el casco y darle gas. Creo que vamos a empezar con el MXU700, vamos a ver si luego lo podemos cambiar al 300 también para llevarnos unas primeras impresiones. Pero qué auténtica pasada. Y ojo, para que veáis que esto no es solo venir a un sitio espectacular y darle gas y pasártelo bien y rodar y hacer kilómetros, no, no, que también toca hacer los deberes. Y hoy me tenías a las 6 de la mañana ya repasando que si las fichas técnicas, que si las notas de prensa del MXU300, del MXU700, que no es todo tan bonito como parece siempre en Instagram. Ya estoy que si con la chupita de fuel, ahora coger el casco, ya me he puesto los pantalones con protecciones y lo que estoy viendo es que se está nublando un poquito y de hecho parece que a partir de las 11 de la mañana dan previsión de lluvia. Evidentemente estamos en un sitio de alta montaña y aquí, bueno, pues la previsión del tiempo cambia de un segundo para otro, de repente hace calor, luego está lloviendo, lo que significa que vamos a echar el traje de agua, por si acaso, por si acaso empieza a diluviar, pero bueno, al lío. ¿Cómo me está molando el plan de cabañita, trineo? Vamos a tener que organizar por aquí una salida con colegas, con las Scramble y demás, que yo creo que no es mal plan, ¿no? Bueno, pues ahora sí que sí, acabamos de terminar ya la rueda de prensa, un briefing rápido antes de ponernos en marcha. Vamos a empezar con la MXU 746 caballitos, tracción total, luego os contaré un poquito más detalles técnicos, cuando me empape un poquito más, cuando tengamos ya unas primeras impresiones. Y lo que me han estado diciendo todo el rato el equipo, la gente de la organización, es que la ruta tiene una pinta espectacular. Vamos a ver si el tiempo nos respeta, de momento pinta bien, de momento tenemos sol, tenemos buena temperatura, pero aquí, de un minuto a otro, cambia por completo la meteorología. Así que vamos a cruzar los dos, aunque también os digo, tal y como es el plan de hoy, donde estábamos y demás, no me importa que llueva, porque eso le puede dar hasta un plus de diversión a la chungo. ¡Empezamos! Que auténtica pasada está siendo esto, la ruta, el quad, el todo, que estoy, estoy de verdad, con una pedazo de sonrisa en la cara salvaje, ojalá pudiéramos hacer en Madrid esto, ojalá tuviéramos en Madrid sitios como este, permisos para poder hacer esto, porque es una auténtica pasada, me lo estoy pasando como un niño pequeño el día de Navidad. ¿Qué pasa? ¡Vamos a seguir! ¡Vamos a seguir! Auténtica locura, este último tramito, que pasada, y como sube el MXU 700, bueno, el MXU 700 y el 300, que subirá ahora algún compañero con el 300, vaya pasada, me quiero quedar aquí ya toda la semana. Bueno, y cambiamos el casco de la moto por este otro casco, porque nos vamos a tirar por la tirolina más grande de Europa, ahí es nada, además en este paisaje tiene que ser espectacular el estar, creo que nos han dicho más de 200 metros de altura, así que, a mí las alturas no me impresionan especialmente, pero sí que me mola mucho el rollo de caída libre, así que vamos a ello. ¡Puta pasada, tío! 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 para la técnica para reponer fuerzas para tirarnos por la tirolina y volvemos a ponernos en marcha luego en un ratito tenemos que probar la 300 luego en un ratito tenemos que ver qué tal qué tal se importa la pequeña ojo como era el rollo de las defensas delanteras esto lo tendrán que repuesto a 700 también y aprovecho para enseñaros un detalle de las 700 que tenemos guantera con toma usb y bueno pues para cargar a ver si consigo ahí está que no ha conseguido verlo pero ahí tenemos el cargador que bueno pues para echarle una carga rápida a la gopro o al móvil pues ni tan mal oye bueno fijaos a donde acabamos de llegar nieve venimos de pistas más rápidas pistas de piedra suelta pequeña piezas pistas de polvo otro ambiente no tiene nada que ver con cómo hemos estado rodando esta mañana con el suelo húmedo barro entre bueno pues en pleno bosque y ahora ya estáis viendo qué preciosidad esto todo esto son pistas de pistas de esquí que evidentemente bueno pues aún queda algún algún resto de nieve y bueno vamos a grabar algunos planos ahora y luego vendremos a verlo un poquito más más tranquilamente pues menuda buena sorpresa me ha llevado que creía que había perdido la gorrita por el camino creía que lo llevaba sujeto al pantalón y que lo había perdido y no le había dejado en la guantera del quad estamos ahora mismo para que ubiquéis donde donde estamos y para que bueno pues si alguno se anima a venirse por su cuenta estamos en el valle de saboco ahora mismo este es el ibon de sabocos no el ibon de saboco está abajo no me quedo con el nombre del ibon este que tengo ahora a la espalda pero sin lugar a dudas esto es una auténtica una auténtica pasada nos han dicho que vamos a hacer un tramo un poquito más más técnico una una trial ya nos han dicho a ver luego el nivel de dificultad que tiene pero bueno también hay ganas hay ganas ojo porque por donde hemos venido no es tampoco un tramo sencillo lo que hemos pasado por esta mañana hemos tenido hay bastante barro aquí como se ha dicho antes hemos tenido bastante grava bastante piedra piedra suelta y bueno pues ahora vamos a ver a ver que tenemos que escalar con el mx u 700 me está dando ahora una pequeña vuelta con el mx u 300 y bueno sobre todo evidentemente hay una diferencia de potencia notable entre uno y otro pero sobre todo lo que lo que me ha llamado la atención es el tema de la dirección que no está asistida como en el mx u 700 yo creo que en unos minutos nos ponemos en marcha y estoy todavía estoy flipando llevamos aquí unos cuantos minutos ya y todavía estoy flipando con el entorno todavía estoy flipando con donde estamos rodando la verdad que tengo aquí se lo ha currado de de escándalo pero bueno amigos fijaos las vistas que tenemos desde aquí qué pasada las dos caras de la montaña ojo al otro lado con el telesilla ese es el ivo donde hemos estado antes y acabamos de hacer toda la subida de esta ladera estaba un poquito más un poquito más complicado un poquito más técnica que el resto de pistas por el que hemos estado circulando qué pasada fijaos las las vistas que auténtica locura bueno y para aquellos a los que os mole el tema de alpinismo montañas y demás me chivan porque yo no tengo ni idea me chivan que ese es uno de los picos franceses más más célebres es el mididoso así que bueno pues curiosidad que ojo a las vistas ojo a las vistas que tenemos por aquí bueno pues eso ya es francia y es el mididoso bueno pues acabamos de terminar la ruta hemos parado para comer y llega el turno de hacer un breve repaso a las características técnicas de este mx u 700 y el mx u 300 que nos está acompañando hoy nos hemos centrado en este 700 luego cuando volvamos al hotel voy a ver si puedo sumarle unos cuantos kilómetros al 300 y si os parece voy a empezar repasando las principales características técnicas de esta versión de este mx u 700 que ejemplifica el tope de gama de este regreso de kinko a los atv a los quad estamos hablando de un vehículo que cuenta con una potencia de algo más de 46 caballos tenemos un motor mono cilíndrico que bueno la denominación 700 nos hace nos deja entrever la cilindrada aunque no llega a los 700 centímetros cúbicos se queda un pelín por debajo y tenemos un vehículo equipado con tracción total tenemos diferencial bloqueable tenemos también marcha atrás pero hay un conjunto esos 46 caballos tienen que mover un conjunto que sobre la báscula arroja un peso de 373 kilos la verdad es que ha sido una auténtica gozada el bueno pues el experimentar las buenas sensaciones que nos ha estado dejando este mx u 700 en un entorno idílico como en el que nos encontramos ahora mismo cosas que me han gustado aspectos que me han parecido más destacables de las capacidades de esta de este mx u 700 capacidad de tracción una capacidad de tracción impresionante en todo tipo de superficies en todo tipo de circunstancias hemos estado en suelos muy blandos suelo húmedo terreno boscoso que con muy baja adherencia hemos estado entramos con gravilla con piedra suelta igual tramos más rápidos que los de esta mañana y mucha mucha capacidad de tracción y además poniéndotelo fácil bueno pues un conjunto que se siente bastante dócil también me ha gustado bastante el cómo trabaja el conjunto de las suspensiones unas suspensiones con una buena capacidad de absorción la verdad es que me parece un conjunto bueno pues relativamente confortable dentro de que el contexto en el que nos hemos estado moviendo ya veis cómo voy de polvo y de barro pues no ha sido un entorno idílico precisamente y es un terreno en el que le hemos hecho sufrir a las suspensiones un quad una tv con el que me lo he pasado tremendamente bien un quad una tv que también evidentemente tiene un enfoque bueno pues no sólo lúdico sino también laboral con una gran capacidad de carga y estáis viendo la parrilla frontal tenemos también la parrilla posterior desde la marca nos han dicho que van a preparar baúles con más de 100 litros de carga y luego también tenemos gracias a la nueva ubicación del depósito de combustible bueno tenemos por aquí el espacio de carga la pequeña guantera que tenemos tras el puesto de conducción que bueno está acabado en fieltro estaba bien terminada y no sólo eso sino que también tenemos un punto de carga a mayores tenemos otra guantera en el lateral tenemos un reposabotellas por lo tanto bueno pues no sólo un producto lúdico sino también estamos ante un producto bastante práctico y de los 46 caballos y cerca de 700 centímetros cúbicos de este mxu 700 tengo a mi espalda al mxu 300 conformando bueno pues la base el punto de acceso al catálogo de atvs de kinko entre medias tendremos el mxu 550 que hay ganas hay ganas de probarlo y bueno pues en este caso estamos hablando de cerca de 22 caballos no llega a los 22 caballos pero es que hay muy cerquita estamos hablando de un conjunto bastante más ligero de 220 kilos frente a los 373 kilos que pesa el mxu 700 y bueno pues voy a ver este de momento no lo he podido probar pero ahora que volvamos al hotel voy a intentar hacer unos cuantos kilómetros y ahora desde desde allí os cuento ya impresiones de conducción y os lo enseño un poco más en detalle hablamos también de un diseño muy robusto un diseño con un porte muy destacado eso sí en el 700 me gustaría ver las defensas que tenemos en el 300 porque yo creo que le darían un muy buen presencia aún mayor a este 700 deciros también que tenemos al frente cabestrante y en la parte posterior tenemos bola de remolque que forman parte del equipamiento de serie en ambos modelos luego os hablaré de precios luego os contaré más detalles al respecto y ahora que parece que está parando de llover vamos a aprovechar para ponernos en marcha y en el hotel os sigo contando cositas por cierto dos datos más que evidentemente son importantes y que no os he dado y es que tenemos una capacidad de combustible de 21 litros en el mx un 700 y de 12,5 litros en el 300 y en ambos casos tenemos una transmisión por variador y cardán y algún detallito más de la parte ciclo del 300 y del 700 tenemos discos de 180 milímetros en el 300 y también deciros que tenemos estas llantas de 10 pulgadas en el 300 pasamos a las llantas de 14 pulgadas en el 700 con discos de más de 200 milímetros 202 milímetros en ambos en ambos ejes y ojo a cómo a cómo nos han portado los maxis en bueno pues en la jornada de hoy la verdad que muy contento con el nivel de grip con el nivel de adherencia lo contaba antes que nos han dejado no sólo por las capacidades de tracción en sí de la atracción total que tenemos en el 700 sino también pues bueno pues la hora que me han dejado con un buen feeling estos maxis que monta la 700 de la 300 no os puedo dar de momento detalles pero ahora en cuanto lleguemos al hotel voy a intentar hacerme bueno pues un look para hacerlo unos cuantos kilómetros y contaros unas primeras sensaciones del 300 aunque no le pueda sumar todos los kilómetros que le hemos sumado a las 700 y estoy escuchando mientras os cuento todo esto estoy escuchando por ahí unos truenos que vamos a ver si no nos cae encima la mundial porque ya estáis viendo cómo está el cielo de negro así que bueno mejor que caiga ahora que no que haya llovido a primera hora y que hayamos terminado empapados todo todo el día vamos a ver vamos a ver si le puedo dar cañón a la 300 ya que estamos y antes de ponernos en marcha os voy a enseñar un poquito también del display digital de la instrumentación que tenemos tenemos por aquí esta pantalla en la que tenemos el velocímetro como elemento más destacado en la parte central tenemos información sobre sobre la marcha que tenemos en granada también información sobre la atracción ahí estáis viendo que tenemos ahora mismo la atracción total conectada en la parte superior tenemos el cuenta vueltas digital luego tenemos por aquí el cuenta kilómetros e información sobre el nivel de carburante además de los testigos que tenemos en los laterales inferiores por aquí el contacto aquí tenemos la llave de este mx 700 y lo estáis viendo y como os decía antes tenemos una guantera en el lateral el bueno el reposagotellas que tenemos por aquí aquí estáis viendo la palanca de la transmisión y por aquí tenemos este este espacio portaobjetos ahí lo tenemos que bueno pues es bastante generoso tenemos un hueco suficiente para llevar herramientas para llevar que si algo de vida que si una gorra que si pues no sé el chubasquero por ejemplo y lo más importante por aquí punto de carga usb que bueno pues para cargar la gopro para cargar el móvil para cargar el gps para cargar lo que tengamos que cargar se agradece y se agradece mucho de hecho bueno vamos a ver si nos ponemos en marcha yo creo ya están recogiendo por aquí todo el montaje hay otros compañeros grabando por allí así que en marcha y por supuesto tanto en el 300 como en el 700 tenemos marcha atrás y ojo ojo a ese buggy me temo que el buggy sí que no vamos a poder hoy pero pero ojo a lo divertido que es también el buggy en un entorno como como este que te lo puedes pasar entre el peso que tiene y la atracción total y como las capacidades de la suspensión y demás otro buen juguete para un entorno como este bueno pues ya estoy con el traje de agua y ya soy oficialmente el capitán pescanova ojo a los rayos que están cayendo ahora mismo vamos a ponerse marcha bueno ya estoy de vuelta por el hotel voy a apagar esto para que me escuchéis un poco mejor y no me tengáis hoy no me podéis tener en cuenta el tema de los pelos el tema de las pintas porque estamos aventura y esto no me podéis tener en cuenta el look de hoy bueno me acabo de bajar del 300 del mx 300 hemos estado hemos llegado al hotel lo he cambiado el cambio al 700 por el 300 he estado haciendo un par de un par de vueltas con él y estoy ya de vuelta por las cabañas estoy ya de vuelta por el hotel con este mx 300 impresiones calientes además porque me acabo de quitar el casco se nota más vivo se nota más un pelín más vivo para lo bueno y para lo malo es decir mola porque es más divertido porque te da más guerra porque jugas un poquito más con él bueno pues que por las dimensiones por el peso por la configuración en sí de este make us 300 se nota más vivo para lo bueno y para lo malo es decir se nota un pelín más nervioso se nota un pelín más inestable que el mx 700 pero eso le da un plus de diversión le da un plus de calentarte bueno pues a tener también evidentemente en cuenta al mismo tiempo también se siente un pelín más manejable por el hecho de que es más ligero de que es más pequeñito se siente un pelín más manejable así que bueno y también deciros tema de potencia que pasa con este con este motor de cerca de 300 centímetros cúbicos con esos 22 caballos bueno pues básicamente tiene una entrega muy semejante a la que tenemos en las 700 en lo que bueno pues cómo se entrega la potencia de una forma progresiva de una forma pues bastante lineal vale quizá en el 700 podías pedirle un poco más de unos bajos más explosivos vale pero eso también lo convierte en un producto más dócil y en un producto más más previsible está mirando la pantalla porque como ha llovido como estamos llenos de barro digo a lo mejor hay algo de barro en el objetivo a lo mejor está un poco regular pero parece que no parece que se ve decente lo que os decía es una entrega bastante progresiva bastante bien dosificable quizá alguno podría pedir el público más más quemado y más 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 radical el cliente más radical de este de estos productos quizá podía pedir unos bajos en el 700 más explosivos pero en definitiva tenemos una entrega bastante bastante dócil bastante progresiva y yo creo que se agradece pensando en un uso en todo tipo de circunstancias no sólo en el lado más radical no sólo en una conducción más más off-road de de bueno pues ya me entendéis no también bueno pues la diferencia de potencia entre el mx 300 y el 700 es evidente y donde con el 700 vas a medio gas con este vas a full gas vas a basura más full throttle vas a todo el mango porque porque bueno pues evidentemente tenemos una diferencia de potencia notable pero bueno pues también se mueve bastante bien con esos 22 caballitos tienes una respuesta más que óptima desde luego para pasártelo bien para utilizarlo en todo tipo de en todo tipo de circunstancias y hablando de todo tipo de circunstancias deciros también que en el tramo final hemos estado con él venía con el mx 700 he hecho un trocito de carretera un trocito de bueno pues de ganar un poquito más de ritmo de vías más rápidas y lo he notado bastante confortable también tienes una buena sensación de aplomo tienes un motor que mueve bastante bien el quad y además la posición de conducción y la defensa la protección aerodinámica que tenemos pues es bastante bastante práctica y ahora dicho esto me voy para la cabaña porque me tengo que dar una ducha estoy asqueroso perdido estoy lleno de barro lleno de polvo tengo los los ojos que no los puedo abrir bien porque tengo tierra estoy masticando estoy masticando todavía polvo el pelo lo tengo enmarañado en la ropa estoy 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 vamos estoy que necesito una ducha no necesito cinco duchas urgentes y ahora os cuento ya en la habitación tema de precios y un poco bueno pues algunos más detalles de la aventura de hoy que pasada que 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 gozada de día el que estamos viviendo por aquí en en el pirineo de auténticos locos me quedaba aquí me quedaba una semana subiendo bajando derrapando porque no he parado de derrapar con con el mx 700 y con el con el 300 viendo disfrutando de los de los paisajes que tenemos por aquí que pasada que pasada y que que auténtica gozada así que lo dicho me voy a la cabaña me lavo un poco y ahora os cuento precio me despido de vosotros y demás así que a la cabaña bueno detalles del equipamiento que he utilizado guantes de verano de atom tenemos por aquí también esta mochila de by city que me parece ultra práctica porque no sólo tiene bastante de una capacidad bastante buena sino que también viene preparada de una serie de argollas y viene preparada para que la fijemos a la parrilla bueno a mí se me han olvidado las las cinchas entonces no la he fijado a la parrilla ha llevado como si fuera una mochila convencional pero que sepáis bueno que también permite eso con esas gracias a las cinchas nos permite sujetarlo a la moto si viene con parrillas pues ya es ultra sencillo y ultra fácil luego llevado un traje de agua que esto lo tenéis en voy a ver si se me ve un poquito en el en el espejo un traje de agua de amazon esto la verdad que no es de ninguna marca en concreto os dejaré el enlace en la descripción porque es bastante barato y para bueno pues para una situación como la de hoy viene bastante bien tengo las uñas llenas de tierra llenas de polvo tengo el casco de atom que esto os lo enseñe en otro en otro vídeo vale con este rollito de cross pero con pantalla es decir un rollo un rollo mixto un rollo más trail y luego por debajo llevo la chaqueta de fuel que tiene un rollazo la verdad es que me parece una auténtica pasada por supuesto con protecciones en hombros codos y espalda y por debajo llevo bueno pues a ver no se va a ver qué gusto a llegar después de un día de moto como el de hoy que si barro que si lluvia que si frío y luego calor que si granizo ojo al tamaño del granizo que nos ha caído bueno después de la experiencia de hoy qué gusto a llegar y quitarte la equipación quitarte la chupa quitarte las botas y descansar un poquito aún me tengo que dar una ducha estoy lleno de tierra lleno de barro pero vaya pedazo de experiencia ha organizado 5 para presentarnos al mx 300 y para presentarnos al mx 700 la verdad es que lo han organizado de 10 las rutas la estructura de la presentación la organización el equipo el que tuviéramos equipo audiovisual para apoyarnos de verdad de 10 la organización el entorno donde han hecho el alojamiento en esta en esta cabaña una auténtica pasada así que bueno pues enhorabuena kinko por cómo habéis organizado esta presentación y ojo porque ahí está el mxu 550 que se posiciona en medio del 700 y del 300 y que lo tendrán que presentar y ojalá organicen ojalá alguien algo como la que han liado para el 300 y para el 700 y ahí estemos para contaros lo dicho esto precios cuánto cuesta el 300 bueno pues tenemos un precio de partida de 5.600 euros y si nos vamos al 700 estaríamos hablando ya de 11.900 euros por lo tanto estamos hablando de una muy buena relación precio producto si tenemos en cuenta el producto que nos estamos llevando bueno pues me parece una me parece que kinko que ya se caracteriza por esta ya tiene esta virtud en otros productos de su catálogo bueno pues sigue presente esa cualidad en su gama de atv que por otro lado como mola ver a kinko volviendo a este segmento un segmento donde en el pasado cosecharon grandes éxitos y lograron una muy buena reputación bueno pues ahí tenemos a kinko volviendo al segmento de los atv y además por la puerta grande con estos dos pedazos de productos me ha gustado mucho la verdad bueno al 700 le podía hacer más más kilómetros y me ha parecido un pedazo de producto tanto desde una perspectiva lúdica como desde una perspectiva práctica si yo viviera en un sitio como este en el que estamos ahora mismo pues estoy seguro que tendría un vamos me haría y haría todo lo posible por tener un mxu 700 en mi garaje junto al mx 5 junto al 996 y junto a la ducati scrambler porque me parece un auténtico juguete más allá de las virtudes que tiene desde una perspectiva práctica que si esa bola de remolque que si el cabestrante que si todas las capacidades de carga que si tracción en todo tipo de situaciones que si le pongo un baúl con no sé cuántos litros más de 100 litros para meter pues todo lo en material de trabajo bueno me parece un producto tan divertido como práctico bueno quizá un poquito más divertido que práctico práctico que práctico es un rato pero divertido lo es aún más bueno con esto llegamos al final de este nuevo vídeo espero que os haya gustado espero que se ha parecido interesante que os hayáis divertido que lo hayáis pasado bien y que hayáis conocido un poquito más a fondo al mx 300 y al mx 700 con conmigo si os ha gustado ya sabéis dejad un buen like suscribiros al canal si todavía no estáis suscritos ya os estaré leyendo en los comentarios que os parecen a vosotros este tipo de productos le veis sentido no le veis sentido os gustan nos gustan preferís una moto de enduro preferís otro tipo de moto contádmelo en los comentarios decidme también que os parece el que os traiga de vez en cuando bueno pues contenido más relacionado con el mundo de las motos con el mundo de los atv con los mundo con el mundo más bueno pues salirnos del sector de los coches si os gusta decídmelo también en los comentarios y mañana nos vemos en un nuevo vídeo chao